Hola familia, bienvenido nuevamente a este canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre de mercado muchachos Como anduvieron el día de hoy los mercados, pues anduvieron así, tranquilitos, cerrando planos Cerrando tercera semana consecutiva muchachos en verde Hemos tenido un inicio de noviembre positivo muchachos con sus impulsos y retrocesos Pero ha sido positivo, mes de recuperación, ok, falta, ok, dos semanas más que finalice este mes Y vamos a ver si es un mes que se repite lo de la historia, es un mes de recuperación Ahora vamonos acercándonos también a diciembre, recordando que la próxima semana muchachos es una semana corta Jueves mercado cerrado, el viernes mercado abre pero hasta la una de la tarde, que no se nos olvide, ok Como puede ver en pantalla los mercados cerrando en verdecitos, planitos Dow Jones apenas ganando un punto, SP505, las tecnológicas 11, si lo crees medio porcentaje tendrían 0,08, ok Las en mocajo que tuvieron un día bonito de 1,23% hacia arriba y tenemos ahí el bit cerrando a los 13,76 Fue una semana marcada muchachos por ventas minoristas, datos de inflación que ambos datos, CPI y el PPI salieron por debajo De las estimaciones que nos ayudaron a mantener los verdecitos dejando un gap alcista en los principales índices Luego vino los journeys de Walmart que ayudaron un poco al mercado a retroceder el día de ayer Porque sus proyecciones para el resto de años no son tan buenas como se estaba esperando Y que diciendo que la salud del consumidor tampoco está muy buena porque estamos comprando cosas de menor valor Y que estamos comprando lo necesario y diciendo también el director ejecutivo de Walmart Que se viene una deflación comenzando ya a final de este año, ok Ya en la temporada navideña Así que fueron los datos más importantes durante la semana Hoy pasamos a revisar el calendario para la siguiente semana Semana corta que no se nos olvide Vamos allá El lunes 20 de noviembre muchachos tenemos subasta a la tarde de 20 años Vamos a las 10 de la mañana ventas de vivienda Semana Tenemos las actas de la luna de la FED Ok, que esto sale a ver que cambio hicieron Recuerda el mercado ya está subiendo que la CFA va a continuar con la pausa en los tipos de intereses Ok, también tenemos, esto es a las 2 de la tarde Ok, vamos al miércoles 22 de noviembre a 8 y media de la mañana pedido de bienes duraderos Esto es para el mes de octubre También tenemos 9 peticiones de subsidio por desempleo Que no tenemos proyecciones hasta el momento A las 10 de la mañana tenemos expectativas de inflación por la Universidad de Michigan Que se espera un crecimiento, eh En las expectativas muchachos de 4,4% De 4,2% que fue la última revisión También tenemos provisiones de inflación a 5 años Se está también esperando un crecimiento De 3% que suba a 3,2% Y las expectativas del consumidor que se están esperando 56,9% Y la confianza que se está esperando de 60,4% A las 11 y media tenemos Atlanta Fed Ok, revisión de producto interno bruto De 4 trimestres, 2% que se está esperando Y también tenemos recuento de nacimientos Y tenemos actas de la reunión de la Fed Aquí hay un problemita, ok, me están apareciendo El martes actas de la Fed a las 2 de la tarde Y me está apareciendo miércoles Las actas por general salen el miércoles, ok No sé si está equivocado el informe acá muchachos Nos aparece acá El martes y el miércoles Actas de la Fed Y aquí también nos está Actas de la Fed Solo se tira Solo es el miércoles Regularmente son los miércoles, ok El jueves cerrado Día de acción de gracia acá en Estados Unidos Muchachos El viernes abre el mercado Ok, a las 9 y media Y cierra a la 1 Va a cerrar temprano Ahí estábamos recibiendo a partir de las 9.45 El viernes 24 de noviembre Los PMI manufactureros para noviembre 50 Que lo tenemos el último No tenemos proyecciones Tenemos también el PMI compuesto del ESP Global Y tenemos los PMI de servicios también Para el viernes 9.45 Todos estos datos No tenemos proyecciones hasta el momento Luego la siguiente semana Ok, después del 24 Vamos hablando del 24, 25, 26 El 27 Esa semana se estaban recibiendo Los datos de empleo Ok, se van a estar recibiendo los datos de empleo Déjame revisar si esto es así Para la siguiente semana Muchachos, 20 No tenemos nada importante Vamos el miércoles 29 Aquí tenemos revisión del Producto Interno Bruto Para tercer trimestre No tenemos proyecciones Recuerden que es más de una semana Tenemos datos de inflación Datos del PC Tampoco tenemos proyecciones Porque falta mucho Son datos que la Reserva Federal Presta mucha atención, ok Recuerden, la Reserva Federal dice Necesitamos revisar más datos de inflación Porque faltaban dos Y dos también datos de empleo Que ya recibimos uno Hoy va el último para los Ok, a principios de diciembre Y tenemos para el viernes No los tenemos No tenemos datos de empleo Sino que van para entonces La primera semana de diciembre Esta es la primera El último El viernes es primero de diciembre Entonces va la semana del 4 La semana del 4 Vamos a estar recibiendo Ok, los datos de empleo Déjame ver si me aparece la fecha Esta para estar seguro Si es de esa semana Que aparece por regularmente Son la última semana del mes O al principio de semana del mes También Siempre va variando esto Pues sí muchachos Vamos a estar recibiendo La semana del 4, ok El 5 A la día de la mañana Estamos recibiendo las ofertas Hall Esta es de oferta de empleo No tenemos proyecciones Y los datos del sector privado Vienen el 6, ok Miércoles 6 Y el viernes 8 Y es donde tenemos los datos De gobierno, ok Ingreso medio por hora Y las nóminas Que no tenemos proyecciones Por el momento Esta es para noviembre Vamos a ver cuántos puestos De trabajo se llenaron En noviembre Recordemos que estamos En el mes Que es de noviembre Y diciembre Donde las compañías Se cargan con trabajadores Temporales Quizás estos datos Salgan por encima De las estimaciones Vamos a ver Qué estimaciones nos lanza, ok Son los datos más importantes Que estamos esperando En estas próximas semanas Muchachos Así que Pasamos a revisar el barómetro También cómo lo tenemos Qué son las probabilidades Según el mercado De la reserva federal Pues De que no haga ningún cambio Ahí Que sostenga Las tasas de intereses Tal como están En el rango 25, 5, 50 99,8% Casi un 100% Vimos el 100% Cuando salieron los datos De inflación esta semana Y apenas de 0,2% Probabilidades de un Incremento más Pero hubo una miembro De la reserva federal El día de hoy Collins Que estamos a poner La noticia acá Qué fue lo que dijo Así que con esto Pasamos a las noticias Y Susan Collins Nos está diciendo Muchachos Que todavía No se pueden descartar Más subidas En los tipos De intereses La próxima semana También tenemos Compañías importantes Presentando Bueno muchachos Una de ellas Va a ser NVIDIA Vamos a ver Qué nos dice NVIDIA HP presentando También está presentando Baidu Best Buy Low Co Zoom Por mencionarte Algunas Ok Compañías importantes Vamos a ver Qué nos dice NVIDIA Muchachos Qué proyecciones Nos da para 2024 Continuamos Además Zach Altman De OpenID Deja el cargo De director ejecutivo Porque la junta directiva Ya no tiene confianza En su capacidad Para liderar la compañía Jack Ma De Baba Sigue siendo positivo Respecto a la empresa En medio de la venta De acciones pendiente Ya te explicamos Quién es este señor Ok Es el cofundador De la compañía También tenemos Muchachos Que Apo Y Leongate Se unen a IBM Para rechazar Anuncios En X Antes conocida Twitter Ok Por unos comentarios De Elon Musk Que no le ha gustado A nadie Muchachos Así que con esto Nos vamos Rápidamente A revisar Los mercados Como estamos cerrando El día de hoy Muchachos Vámonos allá En pantalla Muchachos S&P 500 4514 Por lo menos Estamos cerrando Sobre los 4500 Qué es esto Esta es pauta plana Esto aquí Es rango Ok Porque hay dos formas Del mercado Buscar liquidez Quedándose Haciendo un rango O haciendo una corrección Que no se te olvide Entonces lo podemos Como rango O caída O un rango Con una pequeña corrección La corrección Puede ir Que te lo venimos Mencionando Estos últimos días Al final De esa velita verde Que tenemos La parte alta De ese gap Alcista Que nos dejó El mercado Esos 4455 Pegadito A la 110 O pegadito A la 20 El cruce De la misma A partir De esos 4409 Puede venir A tocar nuevamente Esos 4400 Puntos Pegadito A la 50 4345 Cualquier corrección Que haga el mercado Hacia abajo Es oportunidad Para nosotros Esto lo tenemos Muy claro Ok El mercado Está haciendo Esa pauta plana Esperando que la 20 Venga a penetrar La 110 Y posiblemente Venga a buscar Ese cruce Y esa va a ser Nuestra oportunidad Para poder aprovechar Un impulso De rebote Los mercados Siguen siendo Alcista Pero es normal Esta pausa Que está haciendo El precio Normal O sea que ahí Lo dejan muchachos Esto va a ser Una pauta plana Ok Con una pequeña Corrección Que va a ser El mercado Para tratar De seguir subiendo Porque el mercado Necesita gas Y para encontrar Esa gas Necesita ir a buscar Liquidez Ok Sin plata Esto no sube La misma historia Recuerda que Estamos en resistencia Estamos en una resistencia Importante Tanto el SP500 Como el Nasdaq Ok Y para romper Esa resistencia Recuerda Hemos mencionado Vamos a encontrar Turbulencia Después tenemos Otra resistencia Más arriba En el SP500 Acá tenemos Esta resistencia En la zona De esos 15889 Que va También de los 15936 Tenemos que penetrar Eso Aquí está descansando El precio Recuerda que La 20 puede Buscar el precio Puede venir a buscar La 20 Estamos en resistencia Esto es resistencia El SP500 Como el Nasdaq Dado John Estamos en resistencia Los principales Índices La próxima semana Es una semana corta Y las semanas cortas El mercado No tiende a hacerlo Muy bien Siempre estamos ahí Rangueando Es posible que el rango Se quede por mucho más tiempo Al menos Que algo extraordinario Suceda en los mercados Negativos Positivos Para que los puedan mover Tanto para arriba Como para abajo Pero Si no es así Se vamos a quedar ahí Haciendo ese pequeño rango Ok Ahí lo vamos a estar Quizás durante toda la semana Esperemos que no Esperemos que tengamos Por lo menos una velita Más verdecita Bonita Antes del día De acción de gracia Muchachos Porque a veces Ocurren también Esos movimientos fuertes Antes del día De acción de gracia Ok Tenemos también El Dow Jones 34.947 Cerrando Igual resistencia Movimiento que puede ser Hasta la 110 O a la 20 Movimiento de rebote O sea Para hacerte un resumen De los mercados Muchachos De los principales índices Es movimiento a la 20 Es la zona para nosotros Para operar Ok Si tú te fijas Compañías grandes Compañías de calidad Muy buenas Por ejemplo Por ponerte Las 7 magníficas No nos están dando oportunidades No tenemos oportunidades No vemos ninguna oportunidad Por ningún lado En estas 7 Todas están demasiado Extendidas Lo que necesitamos Es una corrección Ok Una corrección Un poquito más fuerte Porque lo que se puede Empezar a hacer O lo que se va a empezar A hacer Son trading Recuerda Porque nosotros Tenemos posiciones En problema Hasta el mercado Acá En la zona De los 32.458 Pero los movimientos Que estamos buscando Acá arribito Son para hacer trading Ok Retroceso a la 20 Una vez un impulso Nuevamente A partir de los 35.000 Pum A sacar ganancia Pero nosotros Siempre seguimos Posicionados Acá bajito Los movimientos Que estamos haciendo Arriba Claro que tú puedes Tener una posición En una compañía Tener una carta Muy buen precio Pero podemos Seguir operando Esa misma compañía Claro que sí ¿Quién dijo que no? La podemos hacer Los movimientos Que estás comprando Un poquito más Arriba Te sirven Para incrementar La posición Si la quieres Incrementar más O esos movimientos Últimos Son para hacer trading Entramos Salimos Entramos Salimos Del mercado Ok Que lo podemos Hacer también Muchachos Ok La próxima semana Recuerda que presenta El miércoles Al cierre Envidia Vamos a ver Que lo hace Envidia Pero como el jueves Tenemos mercado Cerrado Si Envidia Falla sus números Eso se va reflejado Hasta el próximo viernes Ok El viernes Que el mercado Está abierto Hasta la una De la tarde Vamos a ver Que nos dice Envidia Que va a mover Al Nasdaq Si los presenta mal Si nos da una mala Orientación Esperemos que Envidia Nos sorprenda Y que nos dé Una buena orientación Para el siguiente Año Muchachos Porque los últimos Showns de Envidia Fueron muy buenos Ok Seguimos Estamos viendo Que la volatilidad También bajando Muchachos 13.80 Y el dólar También debilitándose Un poco Buscando esa 200 Estamos cerca El dólar Va a querer venir A tocar esa 200 La parte baja En la zona De los 103 Con 64 Los bonos Como se está moviendo El de 10 años Moviéndose algo positivo 4.44 Vamos a buscar Esto va a querer Venir a buscar La 20 La 210 Esos 4.30 El de 2 años 4.89 También va a querer Venir a tocar La 200 O acercarse a 200 4.66 Si los bonos Siguen Corrigiendo Eso es bueno Para nuestras acciones Ok Que se mantenga Retrociendo Durante el mes De noviembre Y del mes De diciembre Para tener Un buen impulso En los mercados Muchachos Tenemos las Smokas 178 Para Smokas Ya estamos Adentro Ya le pegaste A la 50 La mejor zona Que le pegaste A esta fue acá En los 162 Pero si aún Vamos a largo plazo Yo sé que estamos En medio del movimiento De un rango Y en medio de un rango Nosotros no entramos Porque se entra Por la parte baja De ese rango O sea Esta sonita acá Pero si nosotros Vamos a largo plazo Con Smokas Aún tenemos Posibilidades Aún hay Chance Ahí De montarnos A ese tren Claro Siempre con gestión De riesgo Porque si nos venimos A buscar la parte Bajo Más abajo Hacemos un bajo Más bajo Del que ya marcó Tenemos que hacer Cosabres Güey Que no se nos olvide Tenemos el BO A partir de los 414 Acompañamos el movimiento Ya no se hace nada Tenemos BNQ Ya también estás adentro Tenemos en una resistencia Le pegaste a partir De los 70 71 Si a ti te gusta De los 79 Pues ahí está Tu movimiento También tenemos A TLT 90 Vamos a las 110 Para sacar ganancia O ahí donde está Si tú le traes De la sonita De los 82 Tenemos Dividiendo El BGM Ya está adentro A partir de los 99 Los 98 También semiconductores 515 Ahí no se hace nada Ok En resistencia Si no que la sonita Que vamos a ir a buscar Es 20 O 200 Para trading Esos 424 La zona también De los 435 Ok Que ya se juega Donde se le pegó Y pegadito A los 200 Y esto vamos Hasta donde nos lleve El movimiento Muchachos Hasta la zona De los 535 Doble techo 548 Cercandonos De esos 600 Dólares Ok También tenemos El sector De energía XLE 84 71 No se hace nada Ya te lo digo Aproximadamente Esos 82 Me gusta 75 El sector financiero Esos 135 Si queremos Sacamos algo de ganancia Acompañamos el movimiento El sector De las tecnológicas XLK Brother Superando 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 Haciéndote Un nuevo Ultra High Ok Superó el doble techo De los 180 182 Excelente Aquel que agarró Esta zona De los 120 Y los 120 Por ahora los 120 O este Que casi vino a tocar La 200 Que se te trajo También en su momento A partir de los 200 Ahí Acompañamos Acaganancias Acaprofe Ok XLRE Bienes raíces No sé si te gusta A partir de los 36 35 Pensando a largo plazo Seguimos buscando Doble piso En la zona de los 32 Que también se te dio En su momento Tenemos el ETF De inteligencia Artificial Si tú no confías En las compañías De inteligencia Artificial Individual Entonces lo vamos A partir De B U T Z Ok 25 Ya lo agarraste En la zona De los 22 25 No se ve nada más Si estábamos pensando A largo plazo Recuerda Inteligencia Artificial Robótica Va para largo plazo Esto está en pañales Apenas Ok Tenemos otro También de inteligencia Artificial Que es el CHAT Este lo tenemos Esto es un IPO 29.30 Si tú lo agarraste En el doble piso A partir de los 25 Excelente Si quieres salimos De ahí Ya Ok Los bancos También lo están Haciendo bien El sector De utilidades 62 También ya estamos Adentro De utilidades A partir de los 55 Y estamos acompañando El movimiento Estamos en resistencia Pegadito A las 110 Ok También tenemos El ETF De Retail Muchachos XRT Moviéndose positivo 63.25 Sonita Para pegarle Esto está Mira Sonita De los 55 Y la sonita De los 54 Como primer movimiento Si a ti te gusta Agarrarlo ahí Donde está Déjame ver Rompimiento y apoyo Tenemos ahí Rompimiento y apoyo En la 200 A partir de esos 62 Y esto es para largo plazo Largo plazo Con gestión de riesgo Por si viene a tocar La zona de los 54 Recuerda El ETF Está despertando Ok Están despertando El ETF Algunas Ya sabes Están ahí abajito Como Dollar Tree Dollar General Victoria Seacrest También Ok Están ahí abajito Tienen que empezar A despertarse Pero para eso Necesitamos que Estas compañías Vayan entregando Muy buenos números Pero como la salud El consumidor Está un poquito Apretadita Así que vamos a ir Con cuidado Porque tenemos Esto en un rango Ya por mucho tiempo Ok Desde mayo de 2022 Y esa zona Es interesante Esta zona De los 56 Para pensar A largo plazo Pero si te gusta Ahí donde está Ahí vamos A largo plazo Medino plazo Pues ahí tenemos La zona Interesante Ok Revisamos también Muchachos El sector de energía solar Ya está dentro 45 Apoyo a una 20 Que te lo dio el día de ayer Eso es 44 Con los 36 Pero si juguiste Si te pusiste más las pilas En la zona De los 41 Sacaste ganas Incluso Es pegadito De los 50 Si no confías Tanto en esto Ok Tenemos El sector Emergente Muchachos Compañías O Economías emergentes 39 Ya le pegaste A los 36 ¿No? 36 O si estamos pensando A largo plazo A los 39 Tampoco No se ve nada mal Pensando a largo plazo Largo plazo Si te gusta Si no Esperemos nuevamente La zona De los 36 Que no se nos olvide Aquí Revisamos también El mercado chino Muchachos 43 Para MCHI También está interesante Pensando a largo plazo Pero si quieres Más ser conservador Pues lo vamos a los 40 Con 69 Tenemos El oro Cerrando los 1980 No hacemos nada En oro Revisamos BTC Recordamos Que BTC Estaba esperando La decisión El día de hoy Por parte de la Z Recuerda que la noticia Te la tiramos ayer O antier Fue muchachos No me recuerdo La noticia Como te la tiramos De que la Z Estaba aplazando La decisión Ok De aprobar El ETF De Bitcoin Ok Hay muchas Companías Muchas solicitudes De Bitcoin Recuerda que son 4 revisiones Que se hacen Algunas Llevan sobre La tercera O segunda Revisión Por lo menos El de Kati Y tienen que dar Una resolución Si aprueba O no Ok Pero muchos Dicen que el que Se va a aprobar Es el de BlackRock Ok Que es el ETF Que va a estar Más grande Allá afuera Una compañía Más grande En los ETF Recordemos que A BlackRock Solo se le ha negado En el 2015 2011 Si no mal recuerdo Un ETF Pero el resto Se lo han aprobado Todos Ok Y ya Metió la solicitud También Para el ETF De También de Ethereum Ok Que no se nos olvide El problema Es que después Vienen más ETF De otras Y esto es lo que Quizás no le guste A la set Esto también te lo comentamos En el segundo video Vamos a ver La resolución Se aplazó Es la última noticia Que tenemos Porque muchos Estaban esperando La noticia Hasta se colapsó La página De la set Muchachos Pero ellos ya habían lanzado Ok La noticia De que esto Se estaba aplazando Que no daba Ninguna resolución Sino que se iba Hasta enero De 2024 Para dar La respuesta Si se apruebe O no O se puede ir Un poco más adelante No lo sabemos Que decisión Va a tomar la set O cambia de parecer Y un momento O otro Dice Muchachos Se aprueba esto Porque así es esto Ok Esto es cambiante Minuto a minuto Estos mercados Son bipolares Y aquí es lo que Está esperando BTC Esa noticia Cualquier retroceso A la 20 O la 50 Movimiento para operar Ok Movimiento de trade Aquí son trading Porque para acumular Me supongo que ya estamos adentro En la parte baja Del rango que tuvimos anteriormente Y estos movimientos que estamos haciendo Son trading 20 Entradas Por ejemplo A los 35.243 Y salimos en la zona De los 37.695 Por ponerte un ejemplo Y así vamos a ir En la parte baja Entramos En la parte alta Salimos Si te viene a tocar La 50 Mejor oportunidad Ok 20 o 50 oportunidades Si te viene a tocar La 200 Muchísimo que mejor Son oportunidades Que podemos ir a agarrar Ahí para BTC Y con BTC Muchachos Nos vamos a Google 136 Cerrando Movimiento Te gusta A mí me gusta Nuevamente a partir De 123 O pegadita la 200 Están demasiado extendidas Se nos están extendiendo A menos que tú Vieras a largo plazo Y te guste esa zona Esa posición ahí Ok Amazon 145 Nada Igual Repito Lo mismo que Google Si te gusta a ti Con primer movimiento A partir de 145 Pues vamos 145 Siempre cuestión de riesgo A mí no me gusta Yo no me voy a entrar Ni en Google Ni en Amazon Porque ya se dieron Muchísimos movimientos Ahí para poderle pegar A esto Ok Si llegamos a largo plazo Te parece muy buena zona Las dos compañías Pues ahí está Lo mismo para Amazon 119 Lo que estamos esperando Es un retraso Por lo menos a la 20 Para poder entrar Tesla 334 Ya le pegaste Al día de hoy A la 20 Si te gusta La zona que se trae Es de los 196 197 200 De los 206 Ahí estamos acompañando El movimiento Meta No se hace nada Microsoft No se hace nada Retrocediendo un poco Normal Después de la subida Después de la subida que tuvo Entonces le esperamos A la 20 O acá A la tendencia A partir de los 330 Envides Que presente la próxima semana 492 Vamos a esperar los sueños A ver que nos dice Porque ya estamos adentro A partir de los 395 El último movimiento El último movimiento Que se te dio Posiblemente También podríamos operar La zona de los 449 Esto es trading Entrar y salir Ok Pero antes de los nes Es muy complicado Que los puede presentar Muy bien Y nos puede dar Una buena ganancia Si esto termina Ahí el miércoles Así como estamos Y te venga a tocar Nuevamente Esos 517 O supera los 517 520 525 Porque lo puede hacer Envidia O también puede Reflejar Que los earnings Van a venir buenos Lo que hace la acción Durante el principio De semana De la siguiente Es seguir subiendo Pensar que los Earnings Van a venir buenos Buenas proyecciones Lo que hace la acción Es retroceder O quedarse estática Sin hacer ningún movimiento Porque así también Hace el mercado Asume O descuenta Los posibles movimientos Tenemos AMD 120 No hacemos nada Vamos a ver si Viene a tocar La 20 O la 200 Pero si a ti te gusta Todo esto que estamos realizando Los puntos donde están Tú operas donde tú quieres Si a ti te parece que Envidia Esos 492 Es muy buen precio Para ti Para el primer movimiento Pues ahí lo tienes Lo único que tienes que tener Es buena gestión de riesgo Pero esos movimientos Allá En doble techo Son unas montañitas A nosotros no nos gusta Ok Porque es peligroso Porque algo sucede En los mercados O con las mismas Companías individuales Después se pega un tortazo Después quedamos lamentando Allá colgadito arriba Por mucho tiempo Así que vamos a ir con cuidado Ok Espero que los movimientos No los estés buscando Sino que ya están hechos Cuando tuvimos rojo El mercado Cuando nadie quiere comprar Cuando todo pensaba Que el mundo se iba a acabar Nuevamente O que la bolsa Se iba a ir a caer Un 20% más O un 30% más Y donde nadie quería comprar Nosotros estábamos comprando Recuerda que medimos ¿No? El movimiento Provisión que tuvimos Desde la caída Nosotros del mercado Fue entre un 7% A un 10% Vino a caer Por debajo De ese 10% Si nosotros teníamos La provisión del 7% Y el 10% Es porque nosotros Vamos a operar Y se operó Y no es que te lo estamos inventando ¿No? Porque se dijo Ahí están los videos Proyectamos Una corrección Cuando vimos caer el mercado Cuando vimos esas velitas Rojitas con fuerza De 7% Al 10% Incluso pasándose un poquito Al 11% Y lo dio Pues operamos Y ahora lo que estás haciendo Es acompañando O sacando ganancias O buscando movimientos De trading Pero tú ya estás adentro Del mercado Tú ya estás adentro ¿Ok? Tenemos también a Intel Que se movió muy bien Muchachos 43% Ahí lo que se hace Es tomar ganancias 43.81% Muy buena subida Del día de hoy De Intel Muchachos Tenemos a Qualcomm También a partir de los 129 Para sacar ganancias Tenemos a Micro Interno 1077 Para sacar ganancias Texas Instruments Se está moviendo poco a poco Pero se está moviendo bonito También Recuerda que a Texas Instruments La traemos desde El doble piso Que se le empezó a pegar Desde mucho antes Y hemos estado haciendo Cosables Ahora vamos a empezar A sacar ganancias De las primeras Entradas que se hicieron Y vamos a dejar Esos dobles pisos ¿Ok? Tenemos a Amba A partir de los 54% Porque lo que no podemos hacer Y esto que quede claro Muchachos Lo que no podemos hacer Es quedarnos fuera El movimiento Es vender todo Volverte loco Y vender todas tus posiciones Compañías muy buenas Y quedarte fuera Y después que el mercado Siga subiendo Y después Ay mira Vendí antes No Se reduce la posición Si te gusta la compañía Es muy buena Si es un perito Si eso Véndelo completamente Porque así como te la da Te la vuelvo a quitar De una Estoy hablando Compañías como esta Ejemplo Tú le pegas O le pegaste A los 44% A Amba Y Amba te vino a tocar Los 63% O te vino a tocar Las horas de los 70% Entonces nos descargamos un poco Porque estamos demasiado Cargados Si tú quieres Y tienes la necesidad De vender Ok Si tú no tienes La necesidad de vender Continúa Con el movimiento Hasta donde te lleve Ok Y cuál fue tu intención De comprar una compañía Porque cuando nosotros Entramos a una empresa Ya sabemos Por qué estamos entrando Con cuánto estamos entrando Y dónde vamos a salir Ya lo tienes muy claro No es que te vas a dar cuenta Oh aquí voy a entrar O ya no No voy a hacer La proyección antes Dices mira Aquí entro con tanto Ok Con tantas acciones Con tanto capital Y esto cuando venga acá Voy a poner mi TP A X precio Y ahí la respetas No importa Si sigues subiendo Porque dejas Aún posiciones abiertas Por si el movimiento Continúa Porque no salimos No salimos completamente Reducimos la posición Que no se nos olvide Tenemos aún A los 70 muchachos También otra compañía Que nos está dando Oportunidad Ok Revisamos Porque aquí en las tecnológicas No tenemos ninguna oportunidad Muchachos Así que nos vamos a China En Gordon Si hay oportunidad A los 20 A los 21 Ok Vamos a ir a China Como está cerrando Baba 77 Sony interesante Oportunidad Si a ti te gusta Lo mismo para Neo Oportunidad Si te gusta Lo mismo para Baidu Si te gusta A partir de los 107 Que estuvo el día de hoy Pensando en los Sony Porque si lo falla Entonces le esperamos A los 82 Por ahí a los 82 En PD no hacemos nada Ok En FUTO no hacemos nada En Auto no hacemos nada Revisamos también Muchachos Black Rock Que se está moviendo muy bien Ese movimiento en Black Rock Está siendo espectacular Esas movidas Esas entraditas Ahí Muy buenas Siempre hemos mencionado Black Rock es una compañía Que tiene inversión Hasta por debajo De las piedras Ok Y si a esta Se le aprueba el ETF También va a subir Otra que va a subir Si se aprueba ese ETF Y te lo vengo mencionando Es Conbase Porque tanto el ETF Si se aprueba De Tiro Y Bitcoin Van a estar Constudiados Por Conbase Ok Conbase puede tener Un impulso Buenísimo Y Conbase Se ha estado operando Desde hace muy buen rato Desde los 41 La zona de los 32 33 Ok Y la zonita Mira donde vaya De los 99 También la 200 Ok Operaste la 200 Los 70 Si te lo estás operando Gestión de riesgo Si a ti te gustan Esos 99 Para largo plazo Lo único que te puedo decir Gestión de riesgo Gestión de riesgo Hasta donde puede llegar Conbase Si se aprueba Proyección 200 dólares Vamos a ser más cautelosos No vamos a ser más cautelosos Vamos a Primero vamos a los 150 Primero los 150 Si se aprueba O por lo menos Que lo venga a tocar Acercándose A partir de los 233 Si nos da Los 207 Buenísimo Si nos dejo Los 207 Buenísima zona Para sacar ganancias Y todos aquellos Que tienen paciencia O que tuvieron paciencia Con esta compañía Y se aprueba Este El problema Es que si no se aprueba Esto se va Ya tú sabes Desde adónde Igual que BTC Igual que BTC Se va Y también Se le está pegando Mira Porque BTC Se puede mover Con mucha fuerza Si este Y se aprueba Brother Por lo menos All tan high Por lo menos No en la misma semana No gradualmente Esto es impulso Y retroceso BTC No es para llenar de fumo A nadie Por eso cuando BTC Estaba a los 18 Y a los 20.000 Lo mencionamos Incluso Cuando estaba En la parte baja Del último rango Que hicimos Muchachos Si a ti te gusta BTC Es hora De comprar BTC Si vamos A largo plazo Porque esto Nos va a hacer Ganar muy buena Plata A largo plazo Si se aprueba El ITS Que tenemos O alguna otra Noticia Positiva Recordemos Que BTC Llegó Para quedarse Es la única Que nosotros Nos hemos estado Enfocando En BTC Y en ETHIRO De segundo lugar Y las otras Las podemos Ir atradeando Tú puedes Acumular La que tú quieras Si tú quieres Pero enfoquémonos Más en BTC Ahí en BTC Y en ETHIRO Ok Correcciones De poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito No es necesario Tener un BTC Completo Para hacer Muy buena Plata En Bitcoin Si tú lo puedes Agarrar Completamente O lo que tú Puedes agarrar Excelente Excelente Vamos a largo plazo Tampoco metiendo El perro Ni el gato Ni la casa Ahí Que no se nos olvide Ponemos dinero Que no estamos Necesitando Porque se puede Quedar aparcado Por mucho tiempo Ok Pero Ahí vamos a hacer billetes Vamos a hacer billetes Lo que es holding Se respeta Lo único que te puedo decir Si es holding ¿Qué es holding? Es lo que llevamos A largo plazo Es lo que tienes De inversión A largo plazo Dice Yo metí mil dólares En BTC Y esto va Para diez años Pues lo llevas A diez años Esos mil pesos Y el resto Que vamos tradiendo Esos entramos Salimos Entramos Salimos Entramos Salimos Ok Para ir entrando Al mercado O si tú quieres Solo acumular 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 Pues vamos Acumulando Porque mucha gente Brother Se hizo millonaria Con BTC Y te lo vengo Esto no es nuevo Que lo mencionamos Ok Mucha gente Se hizo millonaria Con los Penny Stop ¿Te acuerdas Con ANC? ¿Te acuerdas Con el otro Que se me va El avión Muchachos Game Stop Con mucha ¿Te acuerdas Con Chiva? Mucha gente Se hizo millonaria Con Chiva Mucha gente Se hizo millonaria Con la otra Alcoi Que apoyaba Elon Musk Estada Si no me recuerdo También Ok Porque aprovecharon A meterse Allá bajito Y sacaron ganancia Cuando tuvieron Que sacar ganancia No es que se quedaron Esperando Con el barrio cruzado Yo no saco ganancia Y ganando muy buena plata No brother Tienes ganando muy buena plata Saca por lo menos algo No te lo dejes quitar Más en una al coin Mucha gente En BTC Mucha gente En Tesla Se hizo millonaria Cuando compró allá bajito Cuando Tesla Estaba allá A los 100 pesos Ok Mucha gente Dependiendo de la cantidad De capital que pongas También te vas a hacer millonario Porque no te vas a hacer millonario Con 10 acciones Pero por lo menos Estamos dentro del mercado Porque no todos Tenemos la capacidad De poner 5 mil 20 mil En una posición O comprar 100, 200, 300, 500 3 mil acciones De una compañía de calidad Como Tesla Por lo menos A los 103 El que la tiene La capacidad Excelente Y saca ganancia Saca ganancia siempre Revisamos Disney También muchachos A partir de los 94 Disney Ya le agarramos A partir de los 80 Ok Dollar Tree Que se movió También negativo Después de los sonidos De Walmart Está interesante Los 115 También tenemos El Lemeck En oportunidad Cogestión de riesgo Porque es volátil 35, 37 dólares Es la zona que hemos estado pegando Oportunidad Ahí tenemos oportunidad Star Wars En los 105 Hay una huelga Que se está gestionando Ahí En los Ok En los Restaurantes Que tienen sindicatos Porque no todos Tienen sindicatos Ok Los Restaurantes De Star Wars Tenemos Los 91 Los 90 Fueron a la zona Donde le pegamos Muchachos Ahí vamos Ok Ahí vamos Revisamos también Cisco Que Cisco nos dio oportunidad El día de ayer Espero que hayas aprovechado Cisco A partir de esos 46 Pegaditos A la 200 El movimiento de Walmart También fue muy bueno A partir de los 155 La tenemos en los 47 No sé si te gustan los 47 O si tú le pegaste A esos 46 Excelente 46 fue En el soporte De la 200 Ok Esa fue la zona Que nosotros Agarramos Ahí va A avanzar o par Perdón A avanzar o par También Si hacemos trading A esos 50 Por debajo de los 50 Le han bajado la calificación Después de los Ahí la tenemos 50 con 33 También está interesante Pensando en largo plazo También está interesante A largo plazo Para trading Pues a la 20 O 50 Pasa cargada Si a ti te gusta Si no te gusta La compañía Pues No hacemos nada O puedes esperar Un movimiento A partir de los 44 Ilumina También por debajo De los 100 De los 100 dólares Eso 94 También está interesante Esto es a largo plazo Gráfico Semanal La tenés ahí Mira estos bajistas Hasta para tirar para arriba Y es biotecnología Tú sabes la biotecnología Cómo se mueve ¿No? Con mucha fuerza Dependiendo De cómo estén saliendo Los datos De los medicamentos Que está desarrollando ¿Ok? Todo depende de eso Muchachos Todo depende de eso ¿Ok? Compañías que lo hicieron Muy bien En opciones Como Gap Por ejemplo Eso saca ganancias Broder Saca ganancias Espero que si algún miembro De la familia Está ahí Y está cargado Si estrellas Lo que está haciendo Pues sacó ganancias Te dio la oportunidad Para sacar Esa ganancia La tienes ahí A partir de los 17 Con 85 Zona muy buena Para sacar ganancias También revisamos Hasbro Que a mi Hasbro Me gusta A largo plazo No es una recomendación Para ti Ni mucho menos No es una recomendación Para ti Por favor Hace tu propio análisis Primero ¿Ok? Pero Hasbro Esos 44 45 Yo no la veo Nada mal ¿Ok? Yo no la veo Nada mal A BAC También La estamos viendo Interesante Primera zona Es donde a mi me gusta Muchachos No significa que te tienen Que gustar ahí O que tú tienes que entrar Solo porque yo estoy entrando Ahí No, no, no Por favor No entres Por favor Con opiniones de terceros Por favor Porque la gestión De riesgo Que tienes tú No se compara A los que tienen Los demás Tenemos a BAC Para la primera zona Porque estamos tocando Precios de 2016 Estamos tocando Precios de 2016 Una zonita Ahí Interesante También vigilamos This network Muchachos Después de los CENIS Esto se vino Bajando la calificación También 3.56 Esto es moneda al aire Esto es moneda al aire Aquí no ponemos más De lo que no estamos Dispuestos a perder Así que vamos a ir con cuidado Volátil Y castigada Castigada Esto está tocando Precios Muchachos Uff Te lo digo Te lo voy a poner Acá Que precio Estamos tocando En esta compañía Uff Mira Estamos tocando Precios de 2090 De 1998 1998 aún Si seguimos así Tocamos el precio Que salió al mercado Uff Esto es A ver que sucede Ok Otra A ver que sucede Va a ser También Este La compañía Esta De carro De vehículo Eléctrico Muchachos Fisker O Fischer Llamarle como tú quieras Símbolo de la bolsa FSR Que también Fue castigada Y la tienes A esos Dos dólares Con Cuarenta y dos Aquí era de sacar ganancia Treinta y dos dólares Aquí era de sacar ganancia A los veintidós dólares Ok Aquellos Que agarraron Esto a partir de los diez Ahí saca ganancia Brother Si tú agarraste esto A partir de los nueve dólares ¿Cómo que no vas a sacar ganancia Cuando esto venga a tocar Los veinte Cuando esto venga a tocar Los veintidós Cuando tienes el cien por ciento Una posición Yo cuando tengo cien por ciento De ganancia En una posición Brother Uff Digo Aquí sacó algo Sacó ganancia Yo no me la dejo quitar Tú me conoces Yo saco ganancia Cualquier posición Que me esté dando Dos dígitos De ganancia Va para afuera Reduciendo posiciones Yo así soy Ok Yo tengo mis posiciones Tú sabes que Operó con dos brokers Uno que es a largo plazo Que ese no se toca Al menos que nos esté dando Muy buena posición Ok Incluso se está rotando No es que Vamos a quedarnos ahí Que se llene de mosca No, no, no Ok Se va rotando Se le va dando Mantenimiento Siempre Ok Va saliendo plata Va entrando plata No solo Largo y no haces nada Largo, largo, largo Largo y no haces nada No, porque muchas compañías Que vamos a largo plazo Llegaron a un tope Y hoy están Donde las compraste Perdiste Toda la ganancia Que habías esperado Que 5, 7, 10 años Se fue Se fumó No brother Hay que sacar ganancia Cuando una compañía Llegó A un voltage high Enorme Por lo menos reducimos Y continuamos con el resto Pero Parte de esa ganancia La tienes Y vamos a comprar Y vamos a comprar otra Que te dé la oportunidad Muchachos La vamos dejando hasta acá Ok No sé si te gustan Esos 2, 42 Fisker Ok Compañía de vehículos eléctricos Pero como siempre Ok Cuando hablamos de compañías De vehículos eléctricos Siempre tengo que decirte Esto para que lo tengamos presente Como cuando Estamos hablando De compañías De De energía Que siempre te digo Estas compañías Están para mí Demasiados extendidas Ok Porque Si el precio del petróleo Empieza a caer También ellas lo van a hacer Pero Tú operas donde tú quieres Lo mismo te digo Con las compañías De vehículos eléctricos La compañía de vehículos eléctricos Hay un montón De compañías De este tipo Ok Penestol Esmoca Compañías grandes Ok Como Tesla Que es la pionera Allá afuera En vehículos eléctricos Y hay un montón De competencia Pero muchas de estas Compañías Pequeñas Que acaban de salir Al mercado Ok Quizás puede ser alguna de ellas El próximo Tesla No lo sabemos No lo vamos a saber No tenemos la bolita de cristal Pero muchas de ellas Se van a quedar en el camino Muchas de ellas Van a quebrar Se van a quedar en el intento Y por eso Entramos con cuidado Porque no sabemos Cual se va a ir en bancarrota No sabemos Como repito Cual puede ser el próximo Tesla O que se acerque No lo sabemos Ok Si tú entras A este tipo de compañías Siempre es con cuidado Con gestión de riesgo Sin acelerarnos Sin poner más plata De lo que no estás dispuesta A perder Por favor Siempre hagamos Con responsabilidad Porque esto necesita responsabilidad Recuerda que es plata Que estás metiendo Es patrimonio Quizás de tu familia Que puedes hasta perder Tu matrimonio Si pierdes mucha plata Acá en este negocio Muchachos Los matrimonios Se han destruido Porque las parejas No cuentan Con la otra Y meten Dinero Meten dinero A lo loco Y después cuando los retrocesos Vienen En los mercados Se desesperan No hay que hacer Y venden O se meten En compañías Que no sirven Basura Siempre 94 95 Más de 90% De nuestro portafolio Debería estar En compañías de calidad Allá puedes especular Con un 5 Un 7 Un máximo Un 10% De todo tu capital En especulación Pero no todo el portafolio No somos locos Para estar especulando Con compañías Penestop Ni Small Cap Porque viste Desde este año Han quebrado Muchísimas compañías Muchísimas Se han quedado en el camino Y si tú Estabas invertido en esas Se llevaron tu plata también Así que Seamos inteligentes Seamos estratégicos Allá afuera Y siempre lo digo Siempre Cada vez que nosotros Comenzamos un año Siempre Desde que estamos acá Siempre lo he dicho Nosotros enfoquémoslos Para el otro año Compañías de calidad Ok Tengo pendiente Hacer un video Compañías por sector Ok Pero compañías muy buenas Para 2024 Para que las estemos siguiendo Calidad Ok Vamos a agregar Calidad a nuestro portafolio No tanto basura No cantidad Calidad a nuestro portafolio Porque así lo vamos a ver Mover también Claro que podemos especular Como siempre lo digo Pero no con todo Por favor No con todo Porque así lo vas a ver caer Ok Cuídate mucho Que tengas un estupendo fin de semana Pásala muy bien con tu familia Con tus seres queridos Con quien la vayas a pasar Ahí afuera Muchachos Ok Estamos en fin de semana Entrando a la semana de acción de gracia Recordándote también Que es una semana corta La otra Jueves no hay bolsa El viernes cerramos temprano Ok A la una Así que fuerte abrazo Gracias por estar ahí Siempre pendiente Apoyando al canal Comentando Compartiendo Suscribiéndote Bienvenidos a lo nuevo Dejando tu like Que se agradece muchachos Aunque no lo creas Motiva para seguir trayendo Contenidos como estos Recuerda Yo no te ando pidiendo nada Yo no te ando vendiendo nada Ningún curso Ni mucho menos Ok O pidiéndote plata Estafándote Nada Las donaciones que se hacen en el canal Son donaciones voluntarias O si te haces miembro Es que estás aportando algo Al canal Ok Dando gracias O algún movimiento bueno Que te salió por ahí Pues Algo ahí Y es de tu corazón Si te naces Si no No estás obligado a hacerlo Ok Cuídate mucho Que Diosito te bendiga siempre Nos vemos en la próxima Fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!